¿Tenéis algún consejo? Decidme ahora mismo consejos Ahí en el chat, ¿vale? ¿Cómo creéis vosotros que podríamos conseguir Fácil y rápido El Tengu, ¿vale? O sea, llegar a maestro A maestro 2, ¿no? A ver Voy a coger un Un bloc de notas y voy a apuntar Todo lo que me estáis diciendo, ¿vale? Un segundo ¿Cómo Conseguir A Tengu Fácil y rápido Con puro Equipo Solo ponte a campear Campeando Campeando No perder partidas en maestro 1 O llegar al top 10 Intentar Llegar Al top 10 Jugar solo en primera persona Salen muchos bots, venga Primera Persona Muchos Bots Eso ya luego yo lo voy desarrollando Tener a Ifer en tu equipo Tener A Ifer En tu equipo Armas Top Jugando con amigos Jugando Con amigos Y Hablando Por el Chat Mantener Mantenerse por el borde de la zona Nunca en el centro No tengo amigos No tengo amigos Voy a ponerlo No tengo amigos Soy Ant Social Antisocial Jugar Jugar solo es mejor Porque solo hay como 5 reales Y campear Y salir cuando queden menos de 10 Vale Eso prácticamente lo he puesto Que juegues a 6 dedos Para que sean más Para que seas más pro No tengo amigos Jugar 12 horas al día Campear en un solo lugar No entiendo nada Alguien me explica Primero Evitar zonas calientes Segundo Evitar Peleas Solo Que sean En caso De que tu posición Esté expuesta También deberías conseguir Un helicóptero Evitar Lo solo Evitar Y a los airdros Y creo que Solo eso Vale Lo de los helicópteros Está buenardo Coger Helicóptero Lo que pasa Que hay que tener cuidado En esta temporada Con los lanzamisiles Que tú le des carrito Porque eres el puto amo Vale Voy a ir metiéndome En una partida ¿Vale? Irme diciendo Que yo voy apuntando ¿Vale? Usar 6 dedos Y 2 pies Usar 6 dedos Y Y 2 pies Suscríbete A TheFasterTV Suscribiéndote A TheFasterTV Suscribiéndote A TheFasterTV Ok Es buena Buena ideota Esa Vamos a jugar En Primera persona Individual ¿Vale? Para hacer una demostración Bot Y campeo Y todo lo que me estáis diciendo O sea Esto hay que ponerlo En práctica ¿Sabes? Vale ¿Cuál es la mejor Para Yo creo que podríamos Probar primero Con el defensor ¿Cuál creéis vosotros Que pueda ser Buenarda Para rezar 3 Padres Nuestros Y 5 Ave María Y quizá Ganas del ver Poltergeist mejor Da mucha ventaja Si ya queda Solo contra uno A ver Venga Vamos a ir con el Poltergeist Hoy va a ser día De probar Las mejores opciones Eres el mejor Sigue así Turu Hijo de la grandísima Vale ¿Qué zona sería Para evitar Todo este Temario Yo me tiraría Incluso Al final del todo ¿Vale? Cuando ya casi Se haya tirado Todo el mundo Y coger Un helicóptero O algo de eso O sea Irnos a algún sitio Donde haya helicóptero Por ejemplo Countdown Lo que pasa Que no voy a llegar allí Así que me voy a tirar Me voy a tirar En dormitorio Me voy a tirar En dormitorio Que allí está Todo lejos Y seguro Que hay algo Vale Lo suyo sería Coger un arma Lo más rápido posible Ya que estamos aquí Cogemos Bueno Ha tocado eso Aquí estamos Todo lejos En plan Todo lejísimos Y si somos muy mancos Pues lo suyo sería Ir campeando Agachando Haciendo la culebrilla ¿Sabes? En primera persona ¿Por qué jugamos En primera persona? Pues porque En primera persona Se supone que salen Más bots ¿Por qué salen más bots? Mira Ahí hay un bot ¿Vale? Eso es un bot El bot Se queda parado Cuando le disparas Del tirón Se queda paradito ¿Vale? Cuando tú disparas A un enemigo Y se queda parado Cuando le disparas Eso es un bot ¿Vale? Bueno Ya que hemos looteado Un poquito Lo que tenemos que hacer Es aguantar Todo lo posible La zona se va a cerrar En breves momentos Tenemos poltergeist Que lo suyo Puede ser Lo suyo Para El uno contra uno Nos ponemos poltergeist ¿No nos ve? ¿Por qué me ve Si tengo el poltergeist? ¿Loco? Si nos quedamos aquí parados No pasa nada Te puedes tomar Lo que tú quieras Un cafelito En mi caso Un Red Bull Y A esperar A que vaya cerrando La zona Vale Por aquí ¿Sabéis si hay algún helicóptero? Porque lo suyo Sería un helicóptero ¿Sabes? Ah sí Sí Por aquí puede haber Por aquí puede haber Por aquí arriba Creo que había uno Justo por aquí Debería de haber uno Vale aquí hay un helicóptero Ok perfecto Chicos cogemos un helicópterito Que es lo suyo Y ya está cerrando la zona No pasa nada Porque esta zona Esta primera zona No pica mucho Así que chicos Estamos revoloteando por aquí Hasta que Dios mande Lo suyo sería revolotear Por el filo de la zona Intentar que no nos lancen Un misilazo ¿Vale? Yo digo que para llegar rápido A Maestro 2 Es tirarte en la plataforma Y matar a todos de una Eso no creo que sea Una de las mejores opciones Aunque si tenemos la oportunidad Podríamos bajar Un momentillo Y mejorar la habilidad Pero un momentillo solo En plan Que no Que no vaya a venir nadie Así Cogemos todo lo que podamos Y nos piramos Los enfrentamientos Los podemos ir olvidando No nos interesan Los enfrentamientos Si lo que queremos es Al Tengu Subir de rango A toda Costa Los enfrentamientos Nos la suda O sea Nosotros lo que queremos Es campear Y si o si Subir lo máximo posible De rango Que nos den todos los puntacos A partir del top 10 Como habéis dicho Esto ya es la caña Lo que pasa que claro Llega uno Casi a aburrirse Pero claro Para cumplir el objetivo Satisfactoriamente Hay que dar Vueltecitas Con el helicóptero Y así Le vamos sacando El carnet De helicóptero En BR Que no está Nada mal tampoco Aquí al bordecito De la zona Siempre Sin problemas Incluso si vemos Que la cosa Se pone Campestre Estamos viendo Que la zona Va a parar Aquí ¿Vale? Y nosotros Podemos Venir aquí Y apoyarnos Aquí Y Descansar un poco Podemos descansar Un poquito Aquí en plan De tranquilitos De tranquilitos ¿Sabes? Sin problema Ninguno Podemos Hasta tal punto Que podemos Incluso Vigilar la zona Desde las alturas Con Mara Y su emote Y veremos Que no hay Ninguna Persona Alrededor Nosotros Estamos escuchando Aquí Lo que viene Siendo disparos Pero Nos reímos Del mundo Esto que suena Aquí Evidentemente Es un bot ¿Por qué? ¿Por qué es un bot? Pues porque sabe En todo momento Donde estamos Pero no podemos No, no, no Debemos temer No debemos temer A los bots Porque lo podemos Matar Y sacar Un poquito De experiencia Extra Y ya hemos matado A tres bots Nosotros desde aquí Nos reímos Del mundo Chicos Desde aquí Somos Los dioses Del Olimpo Vale, yo creo que ha llegado la hora Hemos apurado bastante Hemos apurado bastante Lo que es la zona Tanto que nos ha cogido Aquí del tirón Pero no pasa nada No pasa nada Nosotros seguimos aquí Al borde Seguimos en nuestro borde Incluso miramos el mapa A ver ¿Dónde nos podríamos dirigir? Pues mira Nos podríamos dirigir A esta islita de aquí Pues vámonos para esa isla Sin problemas Esta es la isla Donde se encuentran Los dinosaurios De Jurassic Park Loco O sea ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Huevones Eh, eh Aquí gente Aquí gente Tenemos que evitar esto Así que nos piramos Si vemos ahí un barco O un coche Raro Lo evitamos Nos piramos Falsa Falsa arma Y nos vamos Cuanto antes No podemos consentir En ningún momento Eh Tener un enfrentamiento Por la cara ¿Vale? Si te viene un bot O sea Si te viene un bot Pues vale Pero así de buenas a primeras Un enfrentamiento No es lo que andamos buscando Nos quedamos aquí Y nos metemos Eh Una de estas ¿Vale? Perdón Vale, perdón Vale, tenemos Tenemos el helicóptero Fuera de zona Me cago en todo Tío Me cago en todo Tío Qué mala suerte Tenemos Y encima Para colmo No tenemos más Eh Bueno, sí Nos queda un Un botiquín Uh Los tanques Tenemos que evitarlos también Eso Por favor Evitar el tanque Lejos Lejos del tanque Vale Tenemos Un minuto y medio Todavía Para tomarnos un cafelito Ah, bueno Espérate que viene un bot El bot Siempre va a saber Donde estamos ¿Vale? Porque lo dirige la máquina Y tienen Y tienen aimbot Y tienen de todo Tener cuidado ¿Dónde ibas? Vale, cogemos sus cosas Sus mierdas Y todo lo que pueda Conllevar ¿Vale? Todos los bots Que podamos matar Porque mataremos bots Al menos Mira, ya llevamos cuatro Y no hemos buscado Enfrentamientos De hecho, yo creo que Podríamos irnos Hasta andando Poquito a poco Yendo Andando Queda un minuto Nosotros estamos aquí Tranquilitos Aquí tranquilitos Aquí Quedan diez segundos Para que se cierre la zona Y ahí está El tanque dando De las suyas Incluso podemos hacer El modo lagarto El modo serpiente También podríamos hacerlo Sin problemas Incluso podemos ir Visualizando Por estas calles Lo que podría pasar Déjalo que se maten Ya quedan once Una vez entrando En el top diez Ya nos dan bastantes puntos Aquí tenemos una tirolina Que podemos aprovechar ¿Vale? Una tirolina Que podemos aprovechar Tranquilamente Así Y nos quedamos aquí Estamos aquí Que aquí estamos En zonita casi Por aquí ya estamos En zonita Incluso Incluso Podríamos quedarnos Tal que aquí Estamos más altitos Y más Reguardaditos Sin comerlo Ni beberlo Estamos top nueve En Battle Royale Y no hemos sufrido Gracias por enseñarnos A campear Modo serpiente Activado Chicos Están matando ahí Pero nosotros ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué? Dime tú ¿Para qué nosotros iríamos? Siempre buscando Los filos de las zonas Eh Ahí hay uno Sin enfrentamiento No queremos enfrentamiento No queremos enfrentamiento Y ya quedan cinco Ya quedan cinco Ya nos dan puntos Ya si queremos Morimos Y nos dan puntitos Pero no Vamos a seguir aguantando Vamos a seguir aguantando Porque así somos nosotros Somos Los campestres Lagartijones Y así es como ¡Hostia mierda! La zona Y así es como ¡Hostia! 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 Que nos ha visto Ese pendejo Güey Y aquí nos escondemos Nos escondemos aquí Quedan dos Señores Quedan dos Estamos todos rotos Y quedan Quedamos dos Tío Eso sí Él tiene la zona Pero vamos a esperar La habilidad Quedan 15 segundos La habilidad Se va a dar prisa Por favor habilidad Te cargas ya ¿Qué le pasa Al tanque? ¿Qué le pasa al tanque? Y campeándola Para conseguir Nuestro preciado Tengo Like And subscribe Tengo que o no Ese pendejo ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! No Abo Gracias.